Aquí estamos de regreso Quise cambiar aquí la posición de la cámara Le toqué algo y se me desconectó el video Lo que sucede es que todos los teléfonos tienen sus cuestiones Un montón de botoncitos a los lados Y para poder instalarlo en el garrote En el palito, algo así le dicen a esto Es la extensión para poner el teléfono Y poder usar la cámara de diferentes maneras Como les decía, posiblemente necesitan por acá Un permiso de la administración del lugar Del centro recreativo Aquí afuera, no sé Tendrían que entrar a preguntar Los que viven por acá Lo que sí les puedo decir es que el lugar está bonito No nos podemos quejar que no hay lugares recreativos Saludos Ando un poquito Porque está bastante frío Parece que tenemos una tribu de cuervos por acá Miren que bonito está Los asientos Pueden venir con calma Traer su merienda Su lonche Su breakfast La comida que ustedes quieran degustar Ya pueden venir ustedes a A sentarse A platicar con los amigos Con el novio, con la esposa A dialogar como dicen Para poder este No sé Pasarla un rato bonito Voy a subir este Un video Creo que ya lo subí De un lugar donde venden cosas centroamericanas Estoy por hablar con la propietaria Para ver si me deja grabar adentro Y no sé si los puedo entrevistar a ellos Pero no sé Vamos a esperar a ver que contestan Ya que algunas personas son muy reservadas Para estas cosas de videos Yo les digo es publicidad gratis Pero Ustedes saben Algunas personas todavía están pensando Que Los delincuentes Pueden aprovechar la información O algo así No sé Esa no es Mi intención Mi intención es Darle a conocer a las personas Que viven Por acá en la ciudad De Aurora O las ciudades Con vecinas Que hay un lugar donde pueden venir A buscar este Productos Centroamericanos Y La intención siempre del canal Al criarlo Fue conocer Dar a conocer Todo Todo lo que tenemos por acá Que se puede aprovechar Para la gente que vive En estos lugares Así como este lugar está muy bonito Miren para los niños Tiene nieve todavía Convertido en hielo Pero pueden venir Estando el día bonito Soleado Ahorita está frío Pero este Pueden venir en otro día A que los niños se distraigan Las personas que les gusta Este Nadar Ahí está la piscina Bajo techo Aquellas personas que Que les gusta hacer ejercicio También ahí hay una Hay este Un lugar donde se hacen Parece pilates O algo así Ahí van unas personas Ahorita para la piscina Miren Nadar es un ejercicio Muy bueno Yo en un tiempo Este Fui Fui de esas personas Que les gustaba Tal vez este Imitando a los A los amigos O O por compartir con los amigos Me iba a la piscina Íbamos al Al río Manejé mucho tiempo Bicicleta también Me gustaba andar en las carreteras Con la bicicleta Tenía una bicicleta De De velocidades De carreras Les dicen Tuve una Venoto Que era una marca En esa época Muy famosa Y cara La bicicleta En esa época Yo estaba Soltero Y Este Económicamente Podía comprar La bicicleta Y la compré Así que Anduve mucho En bicicleta Por aquel tiempo El tráfico En mi país Era Tranquilo En esta época Ya cambió todo Así que No podemos decir Lo mismo Que esté sucediendo Actualmente Ahora es un caos Por todos lados Hay cosas Bonitas Que podemos Este Encontrar Les voy a mostrar Esto que está por acá Posiblemente En el futuro Dentro de unos años Van a decir Y eso que era Son cosas que Que graban ahí Este Como recuerdos De algo De algo que sucedió O que Es un ¿Cómo se dice? Arte Un arte De alguien Que Que sí Quiso expresar Y dejarlo Plasmado En En el En el piso En el cemento Está muy bonito Está en Inglés ¿Verdad? 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 Está muy bonito Ahí está La escuelita Pero ahí está La pick-up Ahí está Mi compañera De aventuras A la troquita roja Esa es la que Me anda llevando ahora Para A diferentes lugares La utilizo más que todo Para Ir a recoger motores O transmisiones Aquí están Las regulaciones Del parque Todos los parques Tienen estos rótulos Para que Después no digan Este No hay nada Que diga Que no lo puedo hacer Son mentiras Ahí están Todos los parques Tienen esas regulaciones Le dicen Este ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Verdad? Está frío Me están Doliendo un poco Las orejitas Y vaya que tengo Unas orejitas Tremendas orejotas Entonces A veces Uno se queja De muchas cosas Y Y tiene Es afortunado Porque tiene muchas cosas Que le benefician A su vida Y no nos damos cuenta No queremos admitir Ciertas cosas Que suceden Se oye Que pasa agua Ahí en ese En ese tubo Se tiran De allá Da la vuelta Pasa Miren Espero que lo puedan Admirar Allá se tiran Y viene acá Yo creo que Ese es El agua Que está Corriendo Internamente Para que no Para que se resbalen Por acá Está la espelita Preprimaria Parece que es Si veo niños pequeños Es preprimaria Aquí hay un Rotor Ah miren Es lo que les digo Miren Hay que Traer su identificación Y Y a ver Que informaciones Te dan Si Si puede entrar Este uno A que horario Que hay Si hay que pagar Es gratis Lo que sea Así que Tenemos la oportunidad De Pasar un rato Ameno Aquí está el nombre De la Del parque También Este que está Por acá Bueno Nos vamos Despidiendo Vamos a ir a hacer Otras tomas Otro lugar Para Oh déjeme Es 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 Rocky Está Está precioso Por acá Si tienen Oportunidades Lo que vive En este sector Pueden venir A una vuelta Buscar la información Y disfrutar Del lugar Los vamos a dejar Para una siguiente Oportunidad Hasta luego Otro lugar